qué tal amigos muy buen día espero y esté muy bien bienvenido a otro vídeo en esta ocasión el vídeo que les quiero comentar pues lo hacemos aquí estamos bien contentos mi esposa y yo estamos en el hospital y nos acabamos de aliviar bueno ella más bien ella se acaba de aliviar de nuestra segunda hija y hoy que acaba de nacer ayer a las 8 36 de la noche 8 36 pm y pues aún estamos aquí en la en el hospital en donde la están checando y gracias a dios todo está bien ella está bien nos los presentó y hoy hoy hola estamos aquí pues todavía en la habitación del hospital nada más para para sacar que todo esté bien y lo hay a lo mejor ya hoy en la noche o mañana en la tarde ya nos vamos a la casa no y quería que estamos aquí todo el día no porque prácticamente no estamos haciendo nada más que estar aquí están atendiendo a jana y está teniendo la niña yo pues nada más estoy por si cualquier cosa se ofrece entonces queda para hacer un vídeo estaba pensando ayer en la tarde porque empecé a leer un libro que lo recomiendo mucho se llama el evangelio según luz bel de juan manuel zunzunegui y no no crean que es el no crean que es el evangelio del diablo o algo así satánico o algo así que no porque la otra vez lo puse en el facebook y a ti más general no todos los compañeros cristianos allá y qué triste que te has dejado llevar por esas cosas pero no 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 es el no es el evangelio del diablo es una se llama aquí una fábula mística dice una fábula mística es como una a una ficción donde supuestamente luz bel se lleva a dos personajes místicos digo perdón perdón dos personajes míticos y los lleva a través del tiempo y les explica cómo es que la humanidad llegó hasta cómo está ahorita etcétera entonces durante ese proceso pues él te va acá platicando los los procesos de las de las culturas las diferentes mitologías y los pueblos como una fue influenciando la otra este y está muy padre porque te te da muchos datos y te pone como que un plano muy general de cómo fue que sucedió la historia en el mundo no en cuanto a lo en lo cultural en cuanto a lo religioso un poco de político también y obviamente también lo filosófico entonces pues lo recomiendo bastante para ti que todas tienes tienes un poquito de dudas y estás así como que empezando un proceso tratando de investigar la realidad del cristianismo y todo eso pues yo te recomiendo este libro te pone una un panorama muy amplio porque para empezar a entender un poquito mejor cómo fue que el cristianismo tomó aspectos de otras culturas para formar su propia vamos a hacernos su propia teología su propia historia de hecho el que escribió el libro fue una de las primeras personas que me despertó la curiosidad porque me cuando yo estaba pasando por el proceso de dudas y así como que incertidumbres y estaba así como confundido en escuchar una de sus de una de sus conferencias las puedes encontrar en youtube y la conferencia que escuché aquella vez se llamaba cuando eva quiebra el universo o algo así fue todavía ponerla el link en la descripción y eso me hizo como que a cara y despertó temas y luego gracias a esos temas pues busqué más y luego ya estos temas me dieron un libro y así como que se hizo la cadenita en donde fui encontrando más información que fue aclarando mis dudas entonces te recomiendo el libro y te recomiendo las las conferencias de este autor entonces lo que estaba pensando ayer era porque puse un fragmento desde lo que hice una parte del libro entonces pues me comentaron ahí no que hay pues ya si ya no crees ya ya deja ya deja el cristianismo no ya para qué comentas o para qué leer la biblia si ya has decidido no creer y es como que les entra una molestia así de que a de que aún cuando abiertamente ya dije pues yo ya no creo en el cristianismo como que se molestan porque aún sigo hablando de él no o sigo como cuestionando algunos pasajes bíblicos o que aún sigo vamos a decir exponiendo ideas cuando leo alguna parte de la biblia que me queso me parece y lógica o que tengo una opinión o entonces se se molestan y me dicen pues ya ya si tú ya dejaste de creer pues ya no te molestes en seguir con esto y así no entonces yo pregunto por qué o sea por qué yo no tengo el derecho de hablar o de exponer lo que estoy pensando o mis pensamientos lo que estoy descubriendo porque cuando vamos a decir cuando una persona se hace cristiano o se convierte en una religión y supuestamente esta religión no está llevando así como que hasta acá transformando su vida no el señor está haciendo grandes cosas así comparte comparte que el mundo sepa que si no transformó tu vida y ellos si tienen el derecho de compartir pero si uno ya algo pasa al revés no que no se sale de eso y ahora uno está siendo contento uno está disfrutando de nuevas de un nuevo estilo de vida que lo está haciendo feliz que lo está satisfaciendo que que está haciendo algo positivo en la vida eso no se puede compartir no 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 ya 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 olvídate eso ya no lo compartas ya déjalo ya para que pierdes tu tiempo entonces yo les quiero decir a todos aquellos que tienen dudas o que han dejado de creer pero pero se lo han hecho así como sin decirle a nadie no así como porque muchas tengo conocidos que ya que ya también dejaron la fe pero no son como que les dan vergüenza hablar o les o no quieren causar problemas o no quieren evitarse el conflicto y se lo callan entonces ahorita hay muchas personas que están pasando por confusión que está pasando por cosas en su en su mente en su corazón y no las exponen porque porque piensan que son los únicos piensan que son los únicos que piensan así piensan que son los únicos que están pasando por eso entonces eso los hace pues mejor me lo guardo no y si y si y pasa el tiempo sin exponer esas dudas sin buscar las respuestas y pues no se trata de vivir así confundido no se trata de de tratar de encontrar la salida a las confusiones que uno tiene sobre todo en las espirituales en las religiosas no en las filosóficas en en estos temas que me gusta tocar en los videos entonces si tú estás pasando por esto háblalo háblalo públicalo pregúntalo no no eres el único no eres la única persona que si se siente con dudas que a lo mejor ya le cuesta trabajo creer porque al leer más y más la biblia se siente que es incoherente que tiene contradicciones no eres la única persona que piensa eso y y no estás solo o sea puedes externarlo porque yo cuando lo empecé a externar porque a mí me tuvo que empezar a valer o sea dije nada ni modo o sea pues si no les gusta pues ni modo que se ofendan que se ofendan pues entonces al exponer yo mis dudas pues hacían los debates y muchas veces a raíz de esos debates encontraba ciertas respuestas o podía entender un poquito mejor el carácter de un religioso que no tolera que otra persona piense diferente a él entonces fue cuando me di cuenta no quiero ser así o sea no no quiero ser una persona abierta quiero ser una persona con la que se puede platicar con la que pues se puede tener una una un intercambio de ideas sin la necesidad de ofender ni enojarse entonces como que el hecho de mirar cómo reaccionaban los cristianos a raíz de los cosas que yo publicaba me hizo más darme cuenta que el fruto de estas creencias pues no es no es el mejor o sea porque porque algo perfecto que viene del cielo que es de Dios no genera una madurez, un carácter no eleva las virtudes del ser humano no, la humildad, la paciencia la misma Biblia dice que las frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza y te das cuenta que al final de cuentas pues la gente no los tiene no es paciente no tiene benignidad no tiene mansedumbre entonces a través de este video pues yo nomás te quería decir comparte, comparte las cosas que tienes no te quedes callado o sea es tiempo de empezar a darnos cuenta que habemos más personas que pensamos lo mismo que sentimos igual y que no estamos solos y que si este espacio de reflexiones modernas te sirve para exponer tus ideas para lo mejor mandar un mensaje para lo que tú quieras aquí estamos yo haré el mejor esfuerzo por responderte si tienes alguna duda yo te puedo ayudar voy a estar respondiendo perdón, voy a estar publicando más libros recomendando más libros que puedan la gente leer en su proceso de construcción de la religión en su proceso de sacarse esa programación que nos meten en la cabeza como una programación de un chip que no sé, es difícil quitarnos que por ejemplo yo todavía batallo a veces para decir expresiones así cristianas y eso es lo que es una desconstrucción una deconstrucción de la religiosidad del engaño que nos tenían y es un proceso a la libertad mental para poder acceder a un mejor conocimiento del universo de cómo podemos conectarnos con Dios que obviamente no el Dios religioso ni cristiano que es el producto de la combinación de varias culturas sino el misterio del todo del misterio de la existencia cómo podemos llegar al misterio de la existencia que podemos llamarlo Dios si lo quieren llamar así aunque no quiero decir Dios porque cuando digo Dios la gente siempre piensa que es el Dios religioso pero yo me refiero al misterio de la existencia que le da vida a todo que hace que las cosas funcionen que hace que los elementos estén activos que hace que los planetas giren alrededor del sol que hace que haya vida no me explico hay algo y de hecho próximamente estará haciendo un video que se titula sin principio y sin fin Dios o la materia entonces o Dios y la energía o sea porque es materia energía es una dualidad ¿no? como espacio-tiempo y pues bueno estaríamos haciendo más videos pero pronto estamos aquí todavía en el hospital contentos por Joy que ya está con nosotros y espero y estés muy bien cualquier duda cualquier pregunta ya sabes con confianza cuídate hasta pronto